Los avances en la construcción del puente a desnivel en las pedrecitas son palpables. La construcción que edifica dos elevaciones con salidas norte y sur, está en la etapa de construcción de sus bases y tiene un avance del 9%. La envergadura de una obra de este tipo es realmente importante. Estamos hablando de 3 millones de kilogramos de acero lleva esta obra, prácticamente 3 mil toneladas en acero, un volumen enorme de concreto. Realmente la obra de ingeniería es muy compleja. Además, hizo referencia a la definición del diseño que tendrá el nuevo paso a desnivel en el 7 Sur, el que considera que es el inicio del trabajo que se realizará en la pista Juan Pablo II, el que incluye cinco puentes a desnivel y la ampliación de la pista. Esta mañana tenemos ya el diseño final de lo que sería la intersección del 7 Sur, que incluye una rotonda para mejorar la conexión de un punto a otro y el tráfico principal iría sobre un puente elevado, un puente elevado que en este caso va de norte a sur y que tiene giro izquierda para incorporarse a la Juan Pablo II todo el tiempo. Según las autoridades de la alcaldía de Managua, en estas construcciones se están utilizando tecnología de primer mundo, utilizando aislantes sísmicos en las vigas de los puentes, los que absorberán la energía liberada en estos eventos telúricos, garantizando la estabilidad de la estructura. Héctor Calero, TV Noticias.